Vamos a cantar todo junto Solo le pido a Dios Que en la larga me sea indiferente Que en la reseca muerte no me encuentre Mas si hay sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que en la injusta no me sea indiferente Que no me aboje de la otra mejilla Después que una guerra me harán esta suerte Solo le pido a Dios Que en la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios que la engaña no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios que la engaña no me sea indiferente Esa opción es del que tiene que marchar a vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios que la engaña no me sea indiferente Es un mundo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente No 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 Gracias por ver el video.